Saludos a toda la comunidad de YouTube, les habla su amigo Mukustrap y en esta ocasión aquí en RetroHand y GamerZone les voy a mostrar cómo se usa un raro ítem de Mario Party 3 que es la Koopa Kart. La Koopa Kart solamente se puede obtener en un bloque oculto o que te la regale todas cuando caes en el espacio de ítem y tienes que pasar por lo que es la casilla de banco y ahí el Koopa te va a decir que la tienes, te va a preguntar que si la quieres usar, le vas a decir que sí y de esta manera aunque no hayas caído exactamente en la casilla de banco te llevarás todas las monedas que actualmente estén depositadas en el banco, aunque no es obligatorio usarla, pero es algo bastante conveniente. Saludos amigos, nos vemos la próxima.